¿Qué es Angelina Malavias? ¿Cómo? ¿Saciero? ¿Más dentro con la vía? ¿Qué es Angelina Malavias? ¿Dí dentro con la vía? ¿Qué es Angelina Malavias? ¿Qué es Angelina Malavias? ¿Qué es Angelina Adelante? ¿Qué es Angelina Malavias? Ma dente sante no, ma sante me la quiero, ma sante, sante su, ma dente me la viango, ma dente sante no, la dente, ma la cante sante como, piante señor, ancelino, ma dente sante como, o ancelino, ma sante sante como, ancelino, ma dente me la quiero, o ancelino, ma sante sante como, o ancelino, ma dente, ma sante como, o ancelino, ma dente, sante la cuo, ma dente me la quiero, o ancelino, ma sante me la quiero, o ancelino, ma sante me la quiero, o ancelino, Ma sante santeco, piante maladero, ma santecomano, ma dente malachiero, percula su, ma del tenor. La dente malastante, ma pianzo con mano, la dente malachieso, ma la die, pianzo la cor. Ancelino, ma dente malachomen, oh, Ancelino, la sante santeco. Ancelino, ma sante que la viejo.